La inflación ha golpeado en el poder adquisitivo del bolívar en Venezuela. De forma impensable, un solo paquete de galletas puede costar hasta un millón de bolívares, lo que equivale a tan solo un dólar. Las calles de Venezuela se han tenido que ver con las altas cifras y lejos de cumplir una máxima, el mismo lenguaje ha simplificado el tema monetario. Ante lo complejo que suena manejar cifras de millones de bolívares para el día a día, las personas están comenzando a referirse a ello con miles, como lo explicó Jorge Díaz. La reconversión de facto es un fenómeno que empezó hace algunas semanas, cuando la moneda local sufrió una fuerte devaluación que elevó significativamente los precios. Solo en noviembre, el bolívar se evaluó un 50.9% frente al dólar, según datos que ofreció la cotización de la moneda estadounidense en el Banco Central de Venezuela.